Que sería la luna sin el anochecer Es como mirar al sol que no se deja ver Que te ciega cuando miras frío Como si de ti no quieres saber Y si no se caminar como voy a correr Y si no te tengo como yo te voy a perder Por ti yo nada encontrarás corriente Aunque me ahogue y no te vuelva a ver Y de noche yo siempre te llamo por la madrugada Y me siento como un tonto porque ya no dice nada Durmiendo acompañada yo durmiendo con mi almohada Me jugué la última carta y yo no sé juzgar ni espada El karma en ti hizo magia Bebe ahora cadabra Te quedaste sin la soga y te quedaste sin la cabra Hechicero a tu membrúa cada vez que tú me hablas Que por fuera eres un angel y por dentro una diabla Y dime que tú crees Si yo te como otra vez Esa sonrisa era mi luna y yo era tu anochecer Bebiendo y bailando Haciéndolo y fumando Y yo haciéndote el amor y tú viniendote Y dime que tú crees Si nos quitamos el estrés Si yo te hago mía toda la noche hasta el amanecer El fuego se está quemando La ceniza esperando No pierdas más el tiempo Ven, devórame ¿Qué sería tu sonrisa sin toda esa maldad? ¿Qué sería una mentira sin la cruda verdad? Tú me dejaste solo a cien millas por hora Si choqué con la realidad Y qué sería el amor si nadie sabe amar Y si bailé tu recuerdo ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Qué significa la lluvia cuando caí? Si ella se vuelve a evaporar Y de noche yo siempre te llamo por la madrugada Y me siento como un tonto porque ella no dice nada Durmiendo acompañada y yo durmiendo con mi almohada Veo que la última carta y yo no sé jugar ni espada Te calma a ti soma y ya bebe abra cadabra Te quedaste sin la soga y te quedaste sin la cabra Hechicero a tu membrúa cada vez que tú me hablas Que por fuera eres un angel y por dentro una diabla Y dime que tú crees si yo te como otra vez Esa sonrisa era mi luna y yo era tu anochecer Bebiendo y bailando, haciéndolo y fumando Y haciéndote el amor y tú viñéndote Y dime que tú crees si nos quitamos el estrés Si yo te hago mía todas las noches hasta el amanecer El fuego se está quemando, la ceniza esperando No pierdas más el tiempo, ven, devórame Ven, devórame No pierdas más el tiempo, ven, devórame Si yo te hago mía todas las noches hasta el amanecer El fuego se está quemando, ven, devórame No pierdas más el tiempo, ven, devórame Y dime que tú crees si no te hago mía todas las noches hasta el amanecer